Música Estamos celebrando las segundas jornadas de ciberseguridad aplicada en la Universidad Isabel I y lo que tratamos es de mostrar aspectos prácticos a nuestros alumnos de últimas tendencias que hay en ciberseguridad entonces partimos de ponencias prácticas que les hacen ver cuáles son los últimos ataques, el tipo de ataques que es cómo poder controlar y cómo poder anular a esos ataques cibernéticos les estamos mostrando también cómo poder mediante Big Data conocer URLs maliciosas y también estamos haciendo, están viendo aspectos prácticos para atacar a aplicaciones web de distintos niveles ver cómo van a ser distintas vulnerabilidades y a la vez ver cómo luego poder proteger eso para que no suceda cuando tú programas una aplicación web No solamente el componente tecnológico e informático que hay detrás de la ciberseguridad es importante sino que es más importante todavía el componente humano y cómo los ciberatacantes muchas veces se aprovechan de fallos bien por inconsciencia, por falta de formación, por ingenuidad Lo que estamos haciendo es practicar todas las vulnerabilidades que hay para simular un ataque real de forma que los asistentes puedan atacar sus propias webs y defenderlas Soy estudiante de psicología en la Universidad Isabel I y he venido a estas jornadas debido a que conozco a alguno de los ponentes y complementan mis estudios anteriores que es criminología He venido a esta charla curso para irnos introduciendo un poco en la ciberseguridad que creo que es una de las materias más importantes que va a venir en los próximos momentos, en los próximos años Gracias por ver el video